Música Continuamos con su programa La Guillotina por Somos Televisión Pronovisión en Keyword Perdón, Pronovisión en el Tocuyo Y Sibonet y Televisión en Keyword Somos Martes, 9 de la noche, sábado a 1 de la tarde Sibonet y Televisión, sábados 8 de la mañana Pronovisión, miércoles 7 de la noche Y todas las comunitarias, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde Ondas del Cercado, 94.5 La Bovareña, 95.7 La CISAR, 102.9 Radio Emisión, 94.5 Y Barquisimeto FM Y también por internet, Andri Cordero YouTube Nuestro hashtag de hoy Alcaldes revolucionarios A vencer Ya tenemos alcaldes, ya tenemos candidatos Ahí la unidad perfecta La alianza perfecta Que soñó el comandante Y fue el legado que nos dejó cuando nos dijo Unidad, lucha, batalla y victoria Aquí no hay cuento camarada Bien, mensaje de texto Ahí ven nuestros números telefónicos Nuestro correo electrónico Y nuestro Twitter Arroba Andri Cordero Andri Cordero 046-850-9025 Livia Rodríguez Y ella le dará la información Camarada, dígale a Maduro Que él Que enseñe su partida de nacimiento Y que Capri le muestre Sus notas académicas Sí, porque quisieron decir Que Maduro era colombiano Pero acaso El que tiene nacionalidad polaca No es un Capri Y de paso Hay una nota chimba Aquí el chimbo El único chimbo aquí En Venezuela Tiene nombre Enrique Capri Radosky Rubén Bolívar dice El pueblo está Esperando justicia con Henry Estamos conscientes Que él compró conciencia Porque va a que votaran por él Alerta En el bosque de Macuto Nos dicen por aquí Para Que en Panamanda Auditar a Fundela Y a la Asociación de Béisbol Del Estado Pues mandaron una donación De 110 cajas de pelota Y hay unos vivos Que la están vendiendo Ojo pelado Camarada Andri ¿Qué pasó con esa candidatura A la alcaldía de Ibarren? De este General Se acabaron los políticos En el PSU No dice El dirigente de la MUT En la Ruesga Ronotti Torres No vale No te vayas a ir Ronotti Te vamos a explicar Ya en este parte Vamos a hablar De qué se trata El general Borges Como candidato Bien Nos escuchamos A Al candidato Gris De la oposición Muy nervioso No solamente él No solamente Alfredo Ramos Ya vieron Ese dirigente De la Ruesga De la MUT Pero han visto Los diputados Todos echándole palo Al general Borges ¿Por qué será? ¿Por qué será? Miedo Vamos a ver Qué dice Alfredo Ramos En cinco candidatos Creo Está muy dividido El PSU Y sobre todo Con esta imposición De este candidato Eso ha hecho aguas En el PSU Y por eso Yo reitero Mi llamado A las bases Del PSU De Venezuela Todos que incluso Me han adversado Que la alcaldía Va a ser de puertas abiertas Que los consejos comunales No me importe El color político Que tengan Que tengan proyectos Que tengan propuestas Para mejorar La calidad de vida De su comunidad De los ciudadanos De la ciudad de Barquisimete De la gente de Iribarren Bienvenidos sean Yo creo que La sorpresa Que dio El presidente Impuesto Por el Consejo Nacional Electoral Nicolás Maduro Fue una sorpresa Para las bases De verdad Que ahí no se reconoció Ni siquiera el liderazgo Los dirigentes naturales Que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela Mira Este Este Mangasmeada De Alfredo Ramos Nos habla Que estamos divididos Que las bases El PSU No está muy contenta Y que se van Y que estoy llamando A los paes Que lo apoyen a él Y él está muy Mira Hay una parte Que no colocamos Pero él dice Que ya ganó Pero esa alegría Que les desborda Se les desborda la alegría Se ve un hombre Muy seguro del triunfo Se le nota Mira Ese hombre ya es alcalde Y algo que nos llama La atención Es que dice El candidato Que impuso el CNE Ellos no creen En el CNE Ellos dicen Que Nicolás Maduro Le robó las elecciones Déjenme decirle A todos los que están Escuchando Es el mismo árbitro Las mismas normas O sea no hay cambio Algo absoluto De lo que Se presentó Como árbitro electoral El 14 de abril A lo que se presentará El 8 de diciembre Es el mismo Entonces Si le robamos las elecciones El 14 de segundo Dice la MUC Le va a pasar lo mismo El 8 de diciembre Entonces van a volver A denunciar Van a volver Van a llamar A Guarimba Van a impugnar Y van a volver a recibir Una bofetada Porque no hay mejor sistema En el mundo Que el CNE 54% De auditorías Como lo más cercano Que hay en el mundo Le llega al 3% Pero con las invisibilidades Que presentó Capirradó Que pretendieron Empañar la cosa Ahora ellos insisten Que hay imposición Como le llaman ustedes A los militantes Que voten por ustedes Eso es inexplicable Voten por nosotros 8 y 7 Pero el árbitro Nos robó las elecciones Como es eso Pero algo que dice Este sujeto Que Borges Ah Y lo decía también El dirigente de AD Creo que es de AD Que no hay político ¿Cuál es el mío Que le tienen a Borges? ¿Será porque no tienen estrategia? Borges Es un candidato Un hombre que Reúne las condiciones Un líder militar Quien lo ha conocido Como lo he conocido yo Sabe De su Amplia Amplia Que trato a la gente Un hombre dado Que cumple sus objetivos Es uno de los primeros Que firmó Aquel acuerdo ¿Se acuerdan? Para que las tierras Tuvieran Un resguardo seguro Que lo firmó Con el alcalde Richard Coroba Impulsado por el diputado Honorio Dudamel Recordemos eso Y además cumplió Con el plan Pata Segura Extraordinariamente Por tanto Este señor Embustero Diciendo que Que no tenemos Cinco candidatos Y que estamos más divididos Que no sé quién Y que estamos Sin liderazgo Primero Mientes En cuanto a eso Porque es mucho mejor Candidato que tú Y si alguien Está dividido Son ustedes Por ejemplo Andrés Abelino Álvarez Ahí ven En pantalla Alianza para el cambio Se inscribió ya Ya bandó Presentó incluso Maquetas por todos lados Y hay otro Es un señor De Pro Comunidad Ajá Míralo allí Se llama Alexis Ramos También se inscribió Ya van tres ¿Está? Y además Algo más Que nos llama la atención Es que el más Y suena así como Redundando Algo más El más Rompió con la MUT Y presentó En todo el país Candidato Así que Yo creo que Alfredo Ramos Y todo ese equipo De la MUT Están muy preocupados Alfredo Ramos No cohesiona La oposición No es un liderazgo fresco Un liderazgo viejo Y cansado Y además Tiene más Más rayas Que una cebra Y porque les tumba Toda la estrategia Y además Eso está más que dividido Pero vamos a ver Qué nos dice Mujica De El más En ese rompimiento Resquebrajamiento Que sucedió En las filas De la MUT El diálogo Del pluralismo Que predicaba La oposición Llegó a su fin Quienes se vieron Pisoteados Por la dirigencia Opositora Decidieron en consenso No acompañarlos Y hoy Rompen el silencio El más Tomó La decisión De ir con la tarjeta Y le corresponde ahora A las direcciones regionales Del más En cada uno de los sitios Establecer Cuáles serán Los candidatos a concejales Y los candidatos a alcaldes Esto por supuesto Lo vamos a hacer Porque es bueno Y con esto reitero Y termino Que se sepa Que nosotros En términos Del tratamiento Que la MUT Le ha dado Al más La MUT Ha maltratado Al más Igual que ha maltratado Sectores de la sociedad civil E igual que ha maltratado A otras organizaciones Así que Mira Así están ustedes Divididos Divididos Por impositivos ¿Quiénes son los impositivos? Ustedes ¿Quién es el que les viola Los derechos a la gente? Por ahí uno Que no lo quisimos poner hoy Que ganó las primarias Y ustedes le colocaron otro Así son Los sectores de la MUT Pero Esa división Que tiene A la MUT Por lo menos Es la más que dividido Con un candidato Cansado Como es Alfredo Ramos Cansado Agotado La alegría Que él presentó En esa entrevista Mira Y solo De paso Ingrimo Y solo ¿Ah? Porque el niñadero solitario Anda tan solo Como anda este hombre Cargar toro al lado Este no Este anda solo ¿Por qué? Porque no tiene a nadie Pero de todas maneras Nosotros les vamos a recordar ¿Por qué es que le damos una pela Al Flor Ramos? Primero Cinco años engañando a la gente Manipulando Que el adulto mayor Que ha hecho algo Para el adulto mayor Nunca hizo nada Recordemos que él viene de la cuarta Segundo Engañó a la gente De la Cante B Trabajadores de la Cante B Pronto tenemos información fresca De los mismos trabajadores Que este engañó Tercero Se burló de la clase obrera Quien pateó Cuarto Hoy se mezcla Entre adecos y copianos Adecos y copianos Que ayer denunció por corruptos Y quinto No tiene discurso Por el amor de Dios Depende de Henry Falcón Henry Falcón Falta que se ponga A Alfredo Ramón a rodillas Y digamos Henry Falcón Y el mono Kini Por darle un nombre Falta eso Porque no tiene nada En la bola No tiene nada que ofrecer Y cuando escuchemos a Borke En las comunidades Señores Despídase Despídase Porque va a ser Una derrota Contundente El 8 de diciembre Nosotros vamos a cumplir Con este mensaje De seguridad En el triunfo que viene En Iribarren Vamos a cumplir con un corte Y a regreso Venimos con el Facebook No se vaya ahí Muchas fotos interesantes ¡Gracias!